Bajo el nombre de Vive Europa Castilla y León, la Junta y las Universidades Públicas impulsan un programa que permitirá a cerca de 100 jóvenes de nuestra comunidad hacer prácticas en empresas europeas durante cinco meses, además de un año de formación online en inglés. En una segunda fase se ofrecerá a los participantes la opción de realizar prácticas en Castilla y León. Quiero destacar que este programa posibilita el retorno a Castilla y León, que eso es lo importante. Se forman en el extranjero, pero potenciamos el retorno a Castilla y León para realizar estas prácticas. Les permite obtener una experiencia internacional, pero sin duda también desarrollar esa experiencia internacional en empresas de la comunidad, de forma que también fijamos la población en nuestra comunidad. Los destinatarios son jóvenes inscritos en el registro del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y aquellos menores de 30 años en situación de desempleo de larga duración o en riesgo de exclusión social. Vive Europa Castilla y León introduce mejoras respecto a iniciativas anteriores de movilidad europea. Como por ejemplo es la ampliación del plazo de la estancia, que entonces era de tres meses y ahora es de cinco meses, hemos mejorado también la posibilidad de que puedan hacer esas prácticas en cualquier país de Europa, no limitando, como en la experiencia del 2016, que podían ir única y exclusivamente prácticas en Irlanda, Bélgica y Reino Unido, sino que abrimos todo el arco europeo. El programa cuenta con una financiación de 670.000 euros y el plazo de solicitudes ya está abierto y se puede realizar a través del portal www.viveeuropa.es